Estimados colegas, espero que se encuentre bien usted y su familia. En esta oportunidad les voy a presentar un vídeo como de realizar la teoría uterina, la umbilical y hacer la media con técnico gráfica donde usted la va a hacer rápidamente y valorando adecuadamente los diferentes pasos. En esta oportunidad lo va a hacer el doctor Akira Chimajurco, él es médico ginecostetra de México. Él ha venido a hacer una pasantía con nosotros y quería regalarle a ustedes lo que hayan aprendido con técnicas, tanto la uterina, la umbilical, la sedal media y ha aprendido todos los vasos, ducto venoso y ismaórtico. Sin más preámbulo, dejamos al doctor Akira para ver cómo realiza la teoría uterina. Lo primero que él aprende es la técnica, ya saben que la técnica es poner el traductor en el centro, de ahí 45 grados y se va hacia un extremo buscando la espina ilíaca y vean ustedes, ahí coloca, cuando yo vi el borde, coloca la teoría uterina, ok, miren ustedes la teoría uterina y miren, linda está la teoría uterina, fácilmente y a cero grados lo ha encontrado, ok, muy bien, ahí pone el PW para medir el vaso, aumenta su zoom, súper bien y tiene un ángulo de cero grados y ahí mire la teoría uterina, perfecto, súper fácil, súper sencillo. Si tienes técnico gráfico, le encontró fácilmente, aumenta su escala para que la onda se disminuye de tamaño. Se le movió, no hay problema, vuelve a marcar update, miren ustedes, vuelve de nuevo para que ustedes aprendan y ven el borde del útero y ahí está la uterina. Si usted tiene técnica, lo encuentra fácilmente como lo está encontrando el doctor, va a ver ustedes su PRF a 40, que es muy importante para encontrar la teoría uterina. Ahí pone, pone el cursor y ahí está la base, perfecto, súper bien, aumenta su escala, simplemente para que la onda disminuye de tamaño, perfecto. Vamos a ver ahora la cerebral media cómo lo mide, busca el diámetro biparietal, va a buscar el diámetro de frisa, pone el diámetro biparietal y ahí se corta, está hasta el ámbito, va a bajar despacito, baja despacito, 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 ahí están las alas de fenóide, activa el Doppler y ya está, activa el Doppler, color, activa el Doppler, obviamente, no se preocupe, como ve, ya está, activa el color, perfecto, baja a eso, miren ese polígono de Willis, súper lindo, súper bello, y tiene para medir la cerebral media, ¿y cuánto le ha demorado? Menos de 10 segundos, vean ustedes cómo lo ha hecho, bastante bien, súper, súper bien. Aguanta la respiración. Y le está diciendo a la paciente que guarde la respiración para medir la cerebral media, perfecto, ya está, una cerebral media y vamos al ducto venoso. Vean ustedes, ahora con técnica, lo que va a hacer, buscar la circunferencia abdominal, busca la circunferencia abdominal, la está buscando, pone el corazón al centro, ¿no? El corazoncito al centro, gira a 90 grados y tiene el corazón en cuatro cámaras, de ahí va a bajar y ahí tiene la circunferencia abdominal. Voy a buscar la vena umbilical, vean ustedes la vena umbilical que continúa, vean ustedes la vena umbilical que continúa con el as y la continuación de la vena umbilical, ustedes saben que es el ducto venoso. Entonces, ahí está, mira, está basculando, ¿para qué? Para poner la vena umbilical, hora 12, hora 6, mira, ahí está el ducto venoso, el aliasing, que se ve clarísima, lo va a medir, le pone en zoom y ahí está, no respires, por favor, señora, no respires, no respires y encontró, invierte, invierte la imagen, no mire, se te movió, no te preocupes, update de nuevo, va a medirlo de nuevo, miren ustedes, ahí pone, bascula un poquito, bascula, bascula, ahí está el ducto venoso, acá lo pone, ahí lo pone en el centro, ahí está, perfecto, no respires, y ahí está el ducto venoso, bájale la escala, bájale la escala, está muy alta, eso, baja, eso, baja, baja, vuelve a medirlo ahí nomás, pongo update, update, para que lo encuentres rápidamente, update, así, y ahora pongo de nuevo update y lo que miras el vaso, el ducto venoso, ahí está, de nuevo update, se está moviendo, pero miren, ¿ves? ahí está el ducto venoso, ¿por qué tiene esas ondas? porque son, porque son, ¿cómo se llama? Están movimientos respiratorios. Muy bien, muy bien, doctor, vean ustedes cómo lo hizo, ¿qué te pareció aprender, aquí era el Doppler o cualquier herramienta, corazón, y el cerebro, los cortes, con técnicas ecográficas? No, con técnica ecográfica, pues es muy rápido, más confianza, y agradecerle a usted su dedicación, doctor, y compartir su conocimiento, excelente el tiempo que he estado con usted, muchas gracias. No, al contrario, Akira, yo te auguro que vas a ir súper bien, ya has aprendido, me gusta, porque como uno, siempre yo digo, ¿no?, es venir acá, dejar familia, dejar trabajo, y espero que valiera la pena que hayas venido. 100%. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!